En el mediodía, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Salimos del holocausto ya, eh. No hablemos más que eso nos va a entristecer mucho. Antes de entrar en el Brecheo Digital y en el tema de hoy, ¿qué es? Jack Card. ¿Cuál sería el futuro entre robots y humanos? Ok. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional le hace una advertencia a él, a la República del Salvador y al señor Bukeleza, de que si sigue insistiendo con el tema de las criptomonedas, ¿verdad? No va a recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y como el señor Vargas tiene un segmento, digo, semanal, aquí de criptomonedas, le tiro esa partecita. Y dice, Bukele, le responde al FMI, no lo confundan con el FBI, eh. El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. A través de un meme de Twitter, Salvador Bukele retrata burlonamente el organismo como el personaje Homero Simpson. Muy bien, Bukele. Caminando sobre sus manos mientras es ignorado por la criptomoneda. Pero en la misma línea de las criptomonedas, ¿verdad? Un coleccionista identificado como The Valor, The Valor, compró el avatar número noventa y nueve, noventa y uno. Ese es el token. Ajá. De la colección The Vike por cero setenta y siete Ethereum, que es alrededor de uno punto siete diez dólares. Y lo vendió. Y lo vendió en ¿cuánto? Lo vendió para luego de unos veinte minutos venderlo por ochenta y cuatro Ethereum. El equivalente a ciento ochenta y siete mil dólares. Y así el FMI dice que ese no es el futuro. Cuando el FMI me explique a mí cómo va a controlar los activos digitales de los NFT, entonces yo quiero que lo digan. Cuando el mismo FMI dice hay una correlación entre la criptomoneda y las bolsas, o sea, las criptomonedas pueden tumbar las bolsas, como se está dando hoy en día. Y cómo tú puedes decir que Bukele está perdiendo cuando Bukele ahora mismo dice que ha perdido veintidós millones. No, réstalo a lo que se ganó, porque al principio se ganó quinientos millones. Y ahora compró quince millones más de monedas. Cuatrocientos BTC. Todas las personas que están escuchando este programa, les voy a decir algo. Cuando se inventó el Internet y se dio a conocer, muchos titulares decían, esto pasará de moda en unos días. Y ya ustedes saben la historia. El que no se monte en la era de la criptomoneda, no del Bitcoin, de la criptomoneda, está frito. FMI, ustedes lo que le tienen miedo a la greña. Pero explique, pero explíquenle a la audiencia qué es el avatar. Ah, el avatar. Que explique, por favor. Para que ustedes entiendan, en el mundo nuevo. Porque usted no está hablando para usted. Sí, eso es verdad. Muchas gracias por su clave. Es como un token, ¿verdad? Sí, para que todo el mundo entienda, esto es los NFT. En español, token no fungible. ¿Qué es un token no fungible? Un token no fungible es cuando tú tomas una imagen y la tokenizas. Cuando tú tokenizas esa imagen es que tú la haces única. Que tú eres el dueño de ella. Y eso ha pasado, no solamente con ese caso, también ha pasado con un reguero de mono, que un señor hizo una colección de mono. Un token de Jack Karen, ¿cómo sería? Por ejemplo, un buen token que pueda ser subastado, vendible, negociado. Bien, porque ¿quién es que le da el valor a ese avatar? Lo que le da el valor es la oferta y la demanda. Cuando él sube ese avatar, muchas personas comenzaron a darle valor y por eso él pudo venderlo a ese precio. Porque la criptomoneda, por ejemplo, como tal, no existe algo que los respalde, como el dinero, que puede ser oro o cualquier otro tipo. En la criptomoneda, quien los respalda es la oferta y la demanda. Y por eso que yo le puedo ahora mismo tirar una foto a esta botella, ejemplo, que la agarre Kim Kardashian y Kim Kardashian diga que eso vale un estirio. Imagínate qué va a pasar de ahí para allá. Eso, la era loca del internet. Ok, perfecto. Vámonos, alguna, comencemos con el tema, porque hoy es brecheo digital. Eso sí, Darian, ya se sabe que los humanos nos vamos a ver en poco tiempo no sustituidos en su complejidad, ¿verdad? Por los seres humanos, porque nosotros definitivamente vamos a existir por muchos, muchos siglos más. Sin embargo, entiendo que toda esa tendencia de estos robots, yo creo que hasta cierto punto a los humanos nos vuelve vagos, rezagados, no nos va a dejar pensar, no nos va a dejar desarrollarnos, incluso llega un momento en que nosotros, algunas partes de nuestro cuerpo dejarán de funcionar adecuadamente, empezando por los deditos, ¿verdad? Que tanto uno usa. Así es. Se van a atrofiar, digamos de alguna manera. ¿Cuál será el destino con tantos avances en cuanto a la robótica, en cuanto a la tecnología, que va a ocurrir entre los robots y nosotros los humanos? Sí. Por Dios. República Dominicana tiene que darle gracias a Dios que tiene su propio Yuval Noah Harari, que soy yo. Casi se jodió esta patineta. Eso quiere decir que yo soy la guía del dominicano para entender el futuro tecnológico. Usted no llega ni a Guaguita Plata, ni a. No importa, yo me siento yugado. Ni a la marreta llega usted. Él va a ser una iglesia, agárramelo señor, se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar la iglesia? Agárramelo señor. Padre, señor, ponle el dedo, ponle el dedo arriba. Se oye más bonito que agárramelo señor. No, porque es muy fuerte. El espíritu, porque no va a ser otra cosa. Sí, pero se oye más bonito, ponle el dedo señor. Haz tu obra. Haz tu obra señor, que agárramelo señor. Ahora viniendo de usted no me sorprende. Con ese fuego que caga Jenny. Bueno, miren, padres, madres, tutores, escúchenme, el transhumanismo no lo detiene nadie. Si tú le preguntas a todos mis compañeros si quieren vivir más, cuando tengan 100 años, y todo el mundo quiere vivir, no 100, 200, 300, y cuál oportunidad que te brindan las máquinas. No es la oportunidad que Hollywood ha pintado. Si tú ves la mayoría de películas de Hollywood, las máquinas quieren tomar el control y desaparecer los humanos. Esa no es la realidad. La máquina y el humano tienen que caminar de la mano. Yo no estoy diciendo que la máquina va a sustituir, que tienen que caminar de la mano. Eso implica que el transhumanismo es ponerle aditamento no biológico a un ser humano para alargarle su vida o para mejorar su desempeño. Me explico. Muchas personas que no pueden ver. Que no es malo, Darian. Claro. Que no es malo. Imagínate que tú le tengas un asistente de robot que camine con él, que esté con él. Genial. ¿Verdad que sí? Pero no sobre todo eso, porque la gente lo está viendo acá y vamos a caer a este punto de vista. El servicio al cliente de Estados Unidos, de la mayor empresa, en el 2019, aproximadamente tenían 3.5 millones de personas que te atendían de forma telefónica. Llega la pandemia, entró la tecnología, de ese 1.5 millones solamente se quedaron con 200 mil. Fueron todos sustituidos por máquinas. Y ahí la gente se pregunta, ¿qué es abuso? Las máquinas se están quedando con nuestro empleo. Las máquinas se están quedando con nuestro sustento. Escúcheme, señor, mire, escúcheme. En la era del siglo XXI no es necesario tener título académico, pero sí es necesario tener habilidades, habilidades blandas. Y muchas personas lo están subestimando. Papá, mamá, si tú tienes un hijo que está confundido porque no sabes qué va a estudiar, motívalo que como es en transversal, tenga algo de tecnología. Porque ya, Karen, el mundo que estamos viviendo hoy en cinco años no va a ser igual. Porque lo que se está invirtiendo en investigación y desarrollo son mil millones de dólares solamente para desarrollar el metaverso. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué este afán de la 5G? ¿Por qué este afán del Internet of Things? O sea, del Internet de las cosas, todo conectado, porque el ser humano necesita tener mejor calidad de vida y vivir más. ¿Y qué es vivir más? Que si tú donas, por ejemplo, toda tu vida para que sensores tengan todos tus niveles de azúcar, todos tus niveles de presión, todo lo que puedan medir a través de Danobox, otros se van a beneficiar. Y para mí, el transhumanismo no está a la vuelta de la esquina. No, está aquí, está aquí. Miren, eso es tan así, para que lo entendamos, que con todo el tema de la cadena logística, que los problemas de transporte, que si China, que si Estados Unidos, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, acaba de decir, oigan bien, la falta de chips en Estados Unidos es alarmante. Y necesitamos tomar medidas urgentes para aumentar nuestra capacidad de producción doméstica. Ya usted sabe, eso era hace 30 años, usted escuchar hablar de eso como si fuera un tema de la demanda de alimentos, que si el hambre, que si la demanda en este caso de la pandemia de vacunas, que si las vacunas, acceso a los pobres, a los países pobres, oiga bien la preocupación. Aquí hay un problema de chips, y hay que producir más chips. Pero oye también esta iniciativa, que los carros usados quieren que los lleven de nuevo, para con los chips que tienen, volver a actualizarlo. Porque hay mucha falta de chips. A regenerarlos. A regenerarlos. Pero la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse, ¿por qué esta demanda de chips es tan violenta? O, la cantidad de celulares que se están creando en el mundo es agresiva. Y cada uno de esos celulares necesita chips. Pero tú te preguntas, ¿dónde quedan los otros celulares que se quedan atrás? Llegan a los países más pobres. Porque una recirculación de aparato electrónico, la cantidad de computadoras que ahora tiene República Dominicana por la pandemia, imagínense la cantidad de computadoras, la cantidad del acto, la cantidad de tabletas, fue una demanda demasiado agresiva en muy poco tiempo. Y eso demanda que realmente el humano necesita estar pegado a la máquina. Y al estar pegado a la máquina, necesita realmente mucha tecnología de calidad, que hoy no podemos resolverla. Y esa es la realidad. Nos vamos a ir al cambio para continuar un poquito con Darian, para concluir, porque al final lo que el señor Vargas plantea es cómo será el futuro entre humanos y robots. Para que usted tenga una idea, China anunció en estos días, nos vamos con la musiquita judía, oíste. China anunció en estos días, oigan esto, y lo puso en evidencia y lo robó, un robot leyendo noticias. Sí, pero parece humanoide. No, pero increíble. El teleprompter en los ojos. Él mismo, los tiros de cámara. Para eso me estaba contando Yulisa Céspedes, que estuvimos con ella hoy en una entrevista que se dará mañana viernes a las 10 de la noche por el programa 55 Minutos con Yulisa Céspedes por CDN. Y de verdad que el tigre es un ancor, un ancla de un noticiario. Y él dirige todo. No necesita empleado, no necesita control master. No necesita iluminador. No necesita camarógrafo. Nada. Ni maquillaje. Nada. Ni maquillaje. No, no. Que no brilla. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Sobre todo, volvemos después del cambio. ¿Cuál será el futuro entre robots y seres humanos?